Para todos los niños que celebran su cumpleaños Ándale Especialmente para ti Que cumples años hoy Y todos con las manitas Súbalo ingeniero Eso Y todos aplaudiendo en casita Mamá, el que no aplauda le vamos a dar machica Venga A ti Que cumples años hoy Una canción Te cantaré A ti Que cumples años hoy Un fuerte abrazo te daré A ti Que cumples años hoy Una gran fiesta te ofrecerá Muchos regalos Recibirás Una piñata Quebrarás Y a tus amigos Les darás Dulces y nieve Chocolate Y un pastel Que a la mamá A ti Que cumples años hoy A todos los amiguitos Que celebran su cumpleaños Les deseamos lo mejor de la vida Que sean felices Y que en este día Se diviertan A un aplaudimiento más bonito A ti A ti Que cumples años hoy Una canción Te cantaré A ti Que cumples años hoy Un fuerte abrazo Te daré A ti Que cumples años hoy Una gran fiesta Te ofrecerán Dile A ti Que cumples años hoy Sí A todos nuestros amiguitos De esta bonita República Mexicana Muchas felicidades Y que se sigan divirtiendo Claro que sí Que empiezan a divertirse Eso Filili En este día